En 1996, después de egresar de teatro en la UCI y ser un promisorio aunque desconocido proyecto de actriz, la encargada de casting de una agencia de modelos le ofreció una prueba en el canal de música por Cable, vía X, audicionó y fue reclutada de inmediato como VJ. Casi al mismo tiempo llegó la oferta de TVN para que actuara en la teleserie Tic Tac y desde ese momento, su carrera se convirtió en un torbellino participando en teleseries como Llorana, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión, Puertas Adentro, Los Pints, Ira, Cómplices, entre otras. Su debut protagónico en la pantalla grande fue con las películas de terror Ángel Negro, 2000, y Sangre Eterna, 2002. Ambas dirigidas por el cineasta chileno Jorge Holguín fue premiada como la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Mannheim Heidelberg, en Alemania por su actuación en la película Sábado, de Matías Vice. Posteriormente interpretó a Daniela en la cinta en la cama, donde tuvo el rol protagónico junto con Gonzalo Valenzuela. También ha participado en el programa La Liga, donde era uno de los conductores que se transmitía en Mega. En 2007 logró consagrar su carrera, gracias a la teleserie Lola de Canal 13, donde obtiene su primer protagónico, que la ha perfilado como uno de los principales rostros femeninos del área dramática de ese canal. Y una de las actrices más importantes de Chile, fue a Nueva York a rodar su primera película en inglés, New Brooklyn director Christopher Canutiari, con el actor Pablo Cerda. La película que se encuentra en posproducción, durante mayo, 19-2008, a junio, 02-2008, fue a rodar a Valladolid, España extrañamente íntimos, ópera prima de Rubén Alonso. En donde Blanca interpreta a Clara, será la puerta de entrada al cine español, desde 2003. Además, Blanca Lewin es columnista de la revista El Periodista, donde comenta cada dos semanas la realidad nacional e internacional. En 2010 coprotagonizó la teleserie Feroz, interpretando a Ángela Carrera. Luego siguieron las teleseries nocturnas Peleles y Secretos en el jardín de Canal 13. En 2015 vuelve a TVN obteniendo unos de los papeles principales en Matriarcas, representando a Chantal Chávez, la antagonista principal.